Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy Rollercoin nos trae bastantes noticias, así que vamos directamente a los titulares del día de hoy. Como veis ya podemos votar si nos ha gustado o no lo que es la carrera del crafting. Podéis venir aquí y votar si os ha gustado, si preferís el anterior o si no os ha gustado. También tenemos la noticia del día de hoy, que es que han puesto un nuevo minero, de esos como el estilo calendario de Adviento. Esta vez pues es rollo del calendario chino también y nos lo venden a un cierto precio, que si os fijáis en el siguiente comentario se ve que lo han reducido porque la gente se ha quejado de que era muy alto. Rollercoin ha hecho caso y rápidamente le ha bajado el precio. Luego hablaremos de él. También tenemos una novedad, que la oferta semanal como vemos estará orientada a los elementos e irán saliendo en distintos momentos, no sabemos cómo, distintas mineros, nuevos, orientados a estos elementos y supongo que con una oferta como ya sigue siendo habitual. Veremos cuando salga a ver cuál es el primer minero de estos. Suena interesante pero de momento no tenemos más información. Después otra noticia muy importante también dedicada a este vídeo es que han actualizado la Taskwall. Recordáis que ya vimos que la habían actualizado pues esta vez la han actualizado todavía más. Hay un pool que ya habéis visto en la miniatura que luego explicaremos. Así que sin más vamos a empezar con el vídeo pero antes de nada recordad siempre que si os están gustando este tipo de vídeos y queréis estar al día de todas las noticias darle a like y suscribiros. Ya sabéis que me ayudáis un montón y así podéis estar al día de todo. Así que empezaremos primero por el New Moons Special. Esto es un nuevo minero. Bueno, es un minero que han puesto hay 200 unidades solo. Es decir, la gente ya empieza a comprarlo. Luego recordad que lo podemos comprar en el Marketplace por supuesto pero oficialmente Rollercoin nos da 200. Nos los han puesto a un precio de 260 RLT. Esto es un precio muy elevado para muchos jugadores pero pensad que lo había puesto en un inicio con 350 RLT. Si nos vamos al primero a la noticia aquí habían puesto eso, 350. La gente pues lo he buscado por el Telegram porque claro si no no sabía el precio ya que lo han quitado y más o menos era eso, 350. Pues en la siguiente noticia nos han dicho que han hecho caso, que sí que era muy caro, tenían razón y lo han bajado pues a 260. Podemos volver aquí y como veis este es un minero muy muy chulo porque tiene un petahash y un poco más de poder pero también otorga un 6% y si recordáis pues cuando hacíamos los vídeos del calendario de adviento vamos a hacer un poco lo mismo. He filtrado por más o menos el precio al que venden el minero y como veis los demás si escogemos pues por ejemplo el monstruo es un poquito más caro vemos que de poder tiene mucho menos y de porcentaje de bonus también tiene un 3% menos y luego si nos ponemos vamos a buscar otro por ejemplo este aquí el Epic Imco este es fusionado de estos de la Season actual y como veis da mucho poder pero de los bonus se quedan sólo un 2% ¿vale? y ya para que tengáis otro ejemplo el rare en Fairy Breath también tiene muchos petahashes y un 2% de bonus solo. Luego evidentemente tendremos algunos fusionados que darán el poder igual pero que bonus no tendrá nada, 0,32 como el Deep Diver por ejemplo. Así que por el precio es un muy muy buen minero si recordáis en el Season anterior estaba el Guest de Cart que era un petahash pero tenía 0% de bonus y en este caso como veis ya aquí el Road este son 2,40 en el Marketplace ha bajado ya y tienes un petahash y un 6% así que la gente que se lo puede permitir y puede con ello después recuperar etcétera no perderá para el Season Pass etcétera es un muy muy buen minero evidentemente como siempre todos los que ven mi canal suele ser gente nueva incluso yo entonces ya buscamos otras opciones para tener ese porcentaje de bonus porque claro nosotros necesitamos tener el evento y para eso tienes que ahorrar mucho rolete también necesitamos tener bonus para después ir subiendo por ejemplo si queremos un 6% de bonus tenemos el Yellow y el Verde de los Dragones pero como veis aunque llegue a un 6% de poder nos dará menos de la mitad del poder que da el otro y nos gastaríamos 100 RLTs ya enteros. Igualmente si ya sabéis que podemos ir cogiendo mineros mucho más baratos para subir ese 6% de forma fácil pero el poder sabéis que te será muy poco así que por eso digo que es un muy muy buen minero siempre y cuando te lo puedas permitir y no por ello por gastarte porque te lo puedes permitir luego pierdas todo lo demás los mini eventos el Season Pass etcétera así que sin más este es el minero del día vamos ahora a la siguiente noticia que vamos a ver primero las notas si han puesto las notas entonces aquí las tenemos vamos a leerlas un poco la primera noticia es la actualización del Taskwall esto ya os colgó un vídeo anterior explicando los cambios que habían habido que básicamente nos explican un poco cómo funciona también nos indican que han puesto los nuevos partners ahí para que tengamos las ofertas aquí arriba las digamos las encuestas y todo eso que las que nos salen arriba y abajo pues la de los partners para que podamos dar de cada una y dentro de cada una y más etcétera para tener más probabilidades de hacer lo que son las tareas entonces esto ya lo vimos en un vídeo interior pero la novedad de hoy si bajamos un poco nos lo explican aquí es el Taskwall Leatherboard esto consiste en lo que ya hablamos hace mucho tiempo en una noticia de que iban a ponerlo también tengo el vídeo hablando sobre ello pero por fin lo han puesto consistirá en esto representa está representado por una tabla donde los usuarios están ordenados por el número de puntos que han conseguido esa semana en adición a los RLT que ya cobren por hacer las tareas los usuarios reciben puntos un RLT los dará mil puntos vale entonces si nos vamos aquí como veis hay el price pool de 10.000 RLTs enteros que se repartirá pues entre todos los que hagan tareas así que si nos vamos a los líderes vemos aquí por ejemplo distintos los ganadores de momento acaba de empezar hoy y si nos fijamos hay algunos que tienen menos tareas hechas pero van ganando ¿por qué es esto? porque esas tareas les han pagado más RLT a lo mejor uno ha hecho muchas tareas pero ha sido muy poco RLT y ese no irá ganando al que ha hecho simplemente dos y con esas dos ha ganado pues dos RLT me invento ¿vale? entonces aquí veis la clasificación y que tengáis muy cuenta lo del RLT esto no es lo que le ha dado la tarea de recompensa la tarea de recompensa le habrá dado el 0, algo, 1, 2, lo que sea esto es lo que ganarán al final de la semana si se mantienen en esta posición y no hicieran nada más pero claro como que van a ir haciendo tareas, haciendo tareas pues irá aumentando el pool irá bajando la clasificación y al final pues ganarás una cosa u otra ¿vale? es como una extra por hacer las tareas aquí nos lo explica los precios están determinados según la posición en la que te encuentres en la tabla al final de la semana cuando el tiempo se acabe los contadores se resetean a cero y entonces recibimos la recompensa pues según donde estemos en la tabla al final es muy interesante es una pena sobre todo para la gente de Latinoamérica que no puede hacer tantas tareas pero es un extra para los que las tareas digamos nos parecen bastante aburridas porque es contestar encuestas y estamos obligados a hacer por lo menos 5 a la semana para los 10 arreletes así que es una ventaja así que lo agradecemos es más arrelete extra si los de Latinoamérica consiguen hacer aunque sea una tarea de instalar lo que sea eso ya les contaría para tener un poquito de extra y luego también nos dicen que van a añadir los patrocinadores han añadido uno nuevo que ya vimos pero también van a añadir algunos más así que tendrán más posibilidades de ganar más las tareas después una noticia que no he comentado en el inicio es Solana Solana ya podemos depositar y ya podemos retirar por fin es esa moneda que salió hace un tiempo antes de Tron entonces ya los que tenéis la podéis retirar hay un problema de lentitud en el proceso pero que ya están trabajando en ello si queréis información sobre esto tengo un vídeo de cómo retirar criptomonedas de Rollercoin pero simplemente nos iremos aquí a la billetera y a Solana y ya podremos generar nuestra dirección para depositar aquí Solana o en retirar es poner la dirección de donde vamos a retirar en Binance donde sea y escoger la red correcta sobre todo que sería la red de Solana vale si nos vamos a Withdraw lo tenemos aquí abajo del todo donde nos ponen las fees vale ahí nos indica la red igualmente esto en Binance suele ponerlo automático pero si no lo pusiera estad atentos porque si no perderíais lo que habéis ingresado también tened en cuenta que se requiere un mínimo para poder retirar cuando lleguéis a ese mínimo ya podéis retirar igual que cualquier otra criptomoneda entonces esto es el añadido de hoy también muy interesante es una noticia he puesto en la miniatura pero no he dicho en los titulares pero es muy importante también saberlo así que además vamos a seguir con la a ver si nos cuentan algo más nos indican la CryptoQuest la CryptoQuest nos indican que van a seguir haciéndolas recordáis que la última nos dio Dogue a los que pudieron yo por ejemplo no lo conseguí porque la oferta semanal digamos era muy cara no merecía la pena pero para los que les interesa tenéis que venir a las semanales y aquí pues como siempre vamos haciendo las semanales y obtenemos cuando hacemos todas casi todas todas menos una los 10 RLT esos 10 RLT seguiremos obteniéndolas pero además si conseguimos completar todas las tareas que quiere decir hacer o las tasks o hacer la compra de la oferta semanal esas dos y todas las demás nos obtendremos también alguna criptomoneda que pongan esa semana sé que es interesante que esté no podremos aprovecharlo todos pero es muy interesante y al final del todo nos indican un extra que más cosas van por a venir entonces nos dicen que habrá más cambios que algunos eventos populares serán muy actualizados totalmente actualizados incluso añadirán más mineros en las ofertas semanales y además esto es muy importante añadirán un nuevo formato al progression event esto que es el progression event es lo que conocéis como minievento o pase o minipase y es esto que estamos haciendo ahora del pase lunar si nos vamos aquí lo que estamos haciendo estos días de ganar puntos multiplicador etcétera he estado muy pesado con esto pues esto dicen que lo van a actualizar no sabemos si será bien si será mal pero será un cambio interesante y tampoco sabemos pues si cambiarán el multiplicador o añadirán más quests para que sea más fácil o a lo mejor hacerlo más difícil porque la gente al final ya sabéis que cuando forma parejas y sube el multiplicador lo consigue todo y está avanzando muy rápido el juego pero también la gente gratis pues a lo mejor no obtiene tanto yo por ejemplo si no juego muchísimo no obtengo tanto así que veremos si el cambio es importante o simplemente es un cambio pues estético y tal vamos a esperar y a ver qué nos cuentan y si nos vamos otra vez aquí veríamos que ya ha acabado la noticia entonces si habéis llegado hasta el final del vídeo muchas gracias a todos por verme darle a like y suscribiros ya sabéis que yo hago esto gratis porque no me paga nadie evidentemente youtube no te paga con pocos seguidores entonces simplemente es para motivarme para que pueda seguir creciendo y subir vídeos y si estáis interesados podéis uniros al discord y así hablaremos todos y nos ayudaremos a mejorar en el juego aparte ya que habéis llegado hasta aquí os doy un extra ya tengo como ya sabéis soy creador oficial de contenido de rollercoin y ya tengo digamos el roadmap de lo que viene será el mes que viene evidentemente no sabemos en concreto qué son todas las cosas pero sabemos que se viene mucho así que estad atentos a noticias nuevas eventos nuevos etcétera porque se viene mucho mucho este mes y si entonces también os puedo adelantar no es ningún spoiler ya lo sabíamos que yo en el siguiente mini pase como queráis llamarle ya invertiré en comprarme lo que es el season pass para así obtener las recompensas que ya ha ido llegando esto tenerlo en cuenta como siempre de que hayáis llegado a un nivel pues que sea más o menos la mitad y que sepáis que vais a seguir así para en el siguiente pase ya comprarlo o a lo mejor habrá más antes de que se acabe este season pass no lo sabemos pero de momento todo el mundo tiene caro que va a haber otro porque aún faltan muchos días entonces en el siguiente aprovechad y ya podéis invertir en él así que si os ha gustado nos vemos la próxima muchas gracias y hasta luego